Inversión para agilizar trámites fronterizos, el compromiso de inversión, esto más que nada con el sector privado de Estados Unidos, van a invertir 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético, nos van a vender a precios justos, fertilizante que necesitamos, como lo hemos estado hablando, y nos van a vender leche para las lecherías Liconza, que están en las colonias populares de muchas ciudades del país. Entonces, son varios acuerdos los que se tomaron y compromisos de trabajar juntos. Por parte nuestra ofrecimos que vamos a mantener abierta la frontera para que los automovilistas de Estados Unidos puedan cargar gasolina en las ciudades fronterizas de México. Ofrecimos también poner a disposición de Estados Unidos, en el caso que se requiera, esto para el invierno, porque tenemos que estar pensando hacia adelante, un gasoducto que se tiene por la frontera desde Texas, desde Juárez hasta California.